Siente Chiquita Aunque intenten separarnos no podrás Serás tú la reina de mi hogar Te juro mi vida yo te daré Para ser feliz estoy yo La gente siempre nos va a criticar Porque ellos nunca supieron que es amar La gente siempre nos va a criticar Porque ellos nunca supieron que es amar Que no digan que no hablan de nuestro amor Lo que les duece nuestra felicidad Que no hablarán que no dirán de nuestro amor Lo que les duece nuestra felicidad No damos caso mi amor A lo que la gente hablo de los dos Si tú sabes muy bien Cuanto, pero cuanto te amo La gente siempre nos va a criticar La gente siempre nos va a criticar Porque ellos nunca supieron que es amar Que no digan que no hablan de nuestro amor No hagamos caso, corazón No hagamos caso No hagamos caso, corazón No hagamos caso No hagamos caso No hagamos caso, corazón